Bienvenidos a este segmento educativo traído a ustedes por Urban Health Plan y habla Luis Marrero de la Oficina de Asuntos Externos. Urban Health Plan es un sistema de centros de salud comunitarios con 24 centros a través de todo el Bronx, Queens y Manhattan. Nuestra misión principal es ayudar a mejorar la salud de nuestra comunidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es bien importante para todos nosotros los padres o las madres y que tienen algún niño o niña próximo a comenzar este año escolar. ¿Cómo comenzar y establecer una rutina nuevamente verdad? Esa es la pregunta principal. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros niños con los bultos? ¿Cuándo el niño va a jugar? ¿Qué podemos decirle para eso y para ayudarnos a encontrar todas estas respuestas? Hoy estamos invitando a la doctora Rosa Taveras, ella es pediatra de Plaza del Sol y Plaza del Sol es uno de nuestros centros dentro del sistema de Urban Health Plan, de salud de Urban Health Plan. Saluda doctor Taveras, ¿cómo está hoy? Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de ayudarles a pasar esta nueva etapa. Oh my God. Como estábamos hablando, comenzamos una nueva rutina, una rutina que teníamos hace mucho tiempo atrás, que paramos antes de tiempo porque paramos en marzo por el problema de la pandemia, pero nuevamente vamos a comenzar. ¿Qué consejos usted nos puede dar para comenzar esta nueva rutina, no tan solo para nosotros, pero también para nuestros niños? Claro, claro, súper importante. Realmente esta nueva normalidad que estamos viviendo es diferente, pero hay algunas cosas que se mantienen iguales, ¿no? Y el asunto de las rutinas es uno de ellos. Debemos reiniciar un poquito a las rutinas de vuelta a la escuela antes de que llegue el momento de empezarnos. Tenemos que tratar de ajustar un poco los horarios de dormir, de despertar de nuestros niños, las horas de las comidas, de tratar de saber hacer un tiempo de tareas o para hacer actividades relacionadas un poco a qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora cuando regresemos a clases. Es importante establecer dentro de estas rutinas unos horarios específicos para comer, tratar de que sean un poquito, que coincidan un poquito con las horas que normalmente en las escuelas se comen para que nuestros niños se vayan acostumbrando. Les toma un tiempecito a ellos volver como a esta parte de esta rutina, por eso es importante empezarla desde ahora y no esperar que nos llegue septiembre y que nos cagaremos la mano en la cabeza, oh my God, mi niño no se quiere levantar. Entonces es importante que tratemos desde ahora establecer esas rutinas nuevamente, planificar las comidas, los horarios de tareas y las horas de dormida para que nuestros niños estén descansados, despiertos y bien energéticos cuando vayan a las escuelas otra vez. Sí, y como parte de esa rutina, doctora, es preparar los bultos. Bueno, esta nueva mochila, los bultos de la escuela van a ser un poquito más emocionantes este año, porque tenemos que incluir cosas nuevas. Aquí yo no tengo uno para mostrarles, aparte de nuestra botellita de agua, nuestros libros, nuestros lapiceros, lápices, las tabletas, en caso de que algunos niños la utilicen, pues tenemos que incluir algunas otras cosas. Dentro de esas cosas están muy importantes los hand sanitizers o toallitas desinfectantes para las manos. Tienen que ser a base de alcohol y es muy importante que sigan pendientes de las noticias, porque hay algunos desinfectantes que son tóxicos y que no debemos utilizar. Deben ser a base de alcohol, pero aún así es importante mantenerse en las noticias y en las advertencias de la FDA, de la administración de comidas y de drogas, para que podamos ver si hay alguno que no debemos utilizar. También podemos utilizar los que son en spray o en forma de espuma, que también deben ser a base de alcohol y debemos estar pendientes si hay algún pico o que los retiren del mercado por algún problema. Otra de las cosas súper importantes que van a tener nuestras mochilas son las bolsitas con las mascarillas. Esto es algo a lo que nos estamos acostumbrando ahora. Estas bolsitas, lo ideal es que tengan el nombre, como esta que yo les tengo aquí, si les muestro. Y es bueno que los niños sepan cuál es la bolsita de las máscaras limpias y cuál es la bolsita de las máscaras sucias. Deben tener los nombres y, o sea, cuál es cuál, obviamente. Y lo ideal, aunque yo utilice estas que son transparentes, sería que los niños utilicen dos que son de diferentes colores, sobre todo los niños más pequeños que no saben leer, para que puedan identificar cuál es la de las mascarillas limpias y cuál es la de las mascarillas sucias. Por si acaso le cae algún tipo de agua, líquidos, jugos, comida, lo que sea, se le cae al piso, se infecta. Entonces, es importante que ellos tengan mascarillas de repuesto siempre. Esas son las cositas nuevas que va a tener nuestro backpack, nuestra mochila, o bulto para la escuela. Bueno, y hablando de eso, doctora, como usted sabe, este año es global, estamos enfrentando lo que es la pandemia. Y usted sabe que nosotros los papás muchos tenemos preocupaciones y esa preocupación se la pasamos a nuestros niños. A veces los niños ven lo que está ocurriendo y están preocupados. ¿Qué consejo usted nos puede dar a nosotros los padres en este caso? Bueno, definitivamente, como usted mencionó, el vice este año escolar va a ser un poquito diferente, pero es importante que desde ahora empecemos a educar a nuestros niños. Ya ellos han pasado por una etapa de salir del colegio, de la escuela, a destiempo, que le distorsionó un poco sus rutinas, sobre todo para esos niños que tienen dificultades de desarrollo, fue bastante difícil para ellos y para sus papás, ¿no? Entonces debemos desde ahora ir preparando, preparando a nuestros niños a utilizar las mascarillas todo el tiempo para que ellos entiendan que eso es lo que nos va a ayudar a detener este virus que no tiene de patas para arriba, ¿no? Es el uso de las mascarillas constantes, desinfectarse, lavarse mucho las manos. No podemos insistir más en esto porque realmente es esencial lavarse las manos. Si no tenemos agua y jabón a mano, pues utilizar los productos que yo le mencioné anteriormente, los wipes desinfectantes de manos o los expresos, fumas desinfectantes de manos para que tratemos de detener el spread, el contagio de este virus. Y también, obviamente, desinfectar los utensilios, desinfectar las superficies, las mismas mochilas. Cuando regresemos de las escuelas, ¿no? Desinfectar las cosas, obviamente con un desinfectante apropiado para utilizar y detener un poco el contagio de este virus que, como les dije, no tiene de patas para arriba. Sí. Y, doctora, volviendo otra vez a las mascarillas, ¿quién debe utilizar las mascarillas? Bueno, básicamente todos. Todos los niños mayores y adultos mayores de dos años de edad deben utilizar las mascarillas. Es importante que recordemos que las mascarillas deben ser ajustadas. Ya les voy a mostrar más adelante cómo. Pero es básicamente todo el mundo. Hay ciertas excepciones. Obviamente, los niños que tienen dificultades de desarrollo, que tienen problemas sensoriales o que tienen disabilidad mental. Entonces, esos niños, puede ser que no puedan utilizar la máscara, no porque no les proteja, sino porque al molestarle no van a estar tocando la cara con mucha frecuencia. Y, básicamente, va a ser más un riesgo que un beneficio en el caso de ellos. También están las personas, por ejemplo, que tienen dificultad de la audición o que son gordos, que necesitan leer los labios para poder entender. Y, como necesitan leer los labios, pues, entonces, tienen que verlo, bueno, y con la mascarilla no se puede. Hay personas que han creado mascarillas como en un plástico en el medio para que puedan verse la boca. Eso sería lo ideal. No todo el mundo tiene acceso a eso. También hay que buscar como maneras, no sé, divertidas y creativas para tratar de solucionar, en este caso, utilizar, por ejemplo, lenguaje escrito, que se escriban a aquellas personas que puedan. Hay algunos facials. Les voy a mostrar este. Obviamente, este es un poquito más estructurado, porque ese es el que utilizo yo en la clínica. Pero hay algunos que tienen como esta protección que también pudieran utilizar a ese tipo de pacientes que realmente no pueden tener la boca cubierta. Pero, básicamente, todo el mundo debe utilizar mascarillas. ¿Y qué tipo de mascarilla? Porque hemos visto que hay de tela, hay desechable. ¿Qué tipo de mascarilla se debe utilizar? Definitivamente eso es algo importante también de mencionar. Las mascarillas hay muchos tipos. Hay mascarillas de tela, como esta. Hay mascarillas de protección más segura, como esta que tengo aquí, o esta, que son mascarillas quirúrgicas. Lo ideal, y hay algunas que son, perdón, que volví hace atrás, hay algunas que son similares a estas, pero no son quirúrgicas, que son desechables, que también se pueden utilizar. Pero es importante que recordemos reservar las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas N95, los respiradores, que son para los trabajadores esenciales, ¿no? Para los médicos, las enfermeras, los bomberos, los policías, aquellas personas que realmente necesitan utilizar esa mascarilla. Y también para aquellos niños o adultos que tienen algún tipo de deficiencia de su inmunidad, que están recibiendo medicamentos que disminuyen sus defensas, que tienen algún problema autoinunitario, también sus defensas. Entonces, esas personas están más a riesgo. Obviamente, las enfermeras no solo de coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad contagiosa. Entonces, esas personas deben utilizar las mascarillas N95. Ok. Y doctora, y esta es una pregunta que puede ser difícil, pero no. ¿Cómo yo puedo enseñar a mis hijos a usar sus mascarillas y no quitárselas? Bueno, realmente mi madre, que es maestra, me enseñó que es lo mejor educar con el ejemplo. Si nuestros hijos nos ven que vamos al grocery store, al supermercado, con la mascarilla puesta, se la van a poner. Si ellos ven que vamos al trabajo con la mascarilla puesta, ellas se la van a poner. Entonces, si ellos nos ven a nosotros utilizando las mascarillas, pues entonces ellos van a saber que es importante utilizarlas también. Entonces, esa es la mejor forma. También hay muchísimos otros trucos que podemos utilizar con ellos. Por ejemplo, utilizar su osito de peluche y ponerle la mascarilla al osito de peluche. También podemos utilizar el hecho de ponerlo, por ejemplo, en un espejo para que ellos se vean con las mascarillas puestas y entonces ellos se sientan un poquito más cómodos. A medida que el tiempo va pasando y ya en estos meses que ellos han visto esas actividades en la televisión, en nosotros, en sus vecinos tal vez. Entonces, ellos van a ir adaptando, ¿no? Básicamente a que esto es un nuevo normal. Yo pienso también que los niños mayores de tres años, tres, cuatro años, por ejemplo, podemos explicarles qué pasa de una manera sencilla. Hay virus buenos, hay virus malos, hay bacterias buenas, bacterias malas. Y las bacterias malas nos enferman. Entonces, tenemos que protegernos contra ellas y proteger a aquellos que están a nuestro alrededor para que nos enfermen tampoco. Y por eso necesitamos las mascarillas. ¿Y para limpiarla? Vamos a ver, perdón. No, perdón, no hay problema. Y los niños más pequeñitos decían, es un poquito más difícil hablarles de gérmenes y eso. Tratar de buscar algún tipo de juego, ¿no? Para que ellos entiendan la importancia de por qué necesitamos utilizar las mascarillas. Y para limpiarla, doctora, ¿qué podemos hacer? Eso es definitivamente súper importante. Hay algo que no mencioné anteriormente y pienso que es importante también lo del asunto del ajuste de las máscaras. Las máscaras deben estar bien ajustadas siempre. Hay muchos tipos de máscaras que tú me preguntaste anteriormente. Esta más, por ejemplo, les voy a mostrar. Tiene que cubrir a mi nariz y vamos a estar en riesgo de contagiar a los demás. Entonces, es muy importante que nos aseguremos de cómo la máscara se ajusta a nuestra cara. Hay máscaras para niños de diferentes tamaños. Tenemos que asegurarnos que las máscaras de nuestros niños sean de buen ajuste. Yo he visto muchos pacientes que han venido que la mascarita la tienen aquí abajo y es porque no están simplemente bien ajustadas. Entonces, no están básicamente diciendo nada con las macarillas aquí debajo porque no están protegiendo. Entonces, es importante que les ajusten bien. Hay algunas, por ejemplo, que tienen este pequeño filtro. Espero que lo puedan ver bien. Aquí tengo a través. Este pequeño filtro. Tienen que asegurarse este tipo de máscara que tengan un filtro por dentro como este. Un filtro que va aquí adentro en este bolsillito, en esta bolsillito de aquí. Entonces, tenemos que asegurarnos que esas máscaras que tienen ese filtrito, pues, tengan el filtro adentro para que lo puedan realmente proteger porque sin la la pieza si está adentro, pues, entonces no funciona. Con respecto a la limpieza de las máscaras, que es súper importante también, es importante que supamos que la podemos lavar de cualquier forma, ¿verdad? Podemos utilizar las lavadoras, las máquinas de lavadoras o podemos hacerlo a mano. Si utilizamos las máquinas lavadoras, entonces podemos poner los ceris en la forma más caliente de agua, o sea, que esté lo más caliente posible para poder eliminar las bacterias y los virus. Si es a mano, lo podemos utilizar cloro. Podemos echarle unas cuatro cucharaditas de cloro por un cuarto de agua bien caliente, sumergir las máscaras unos cinco a diez minutos y luego que estén ahí sumergidas, la enjuagamos con mucha, mucha, mucha agua fría para sacarle el resto de cloro que no quede en la máscara porque después nos podemos enfermar por esto. Para secarla podemos utilizar la máquina secadora también. En caso de que utilicemos la máquina secadora, pues debemos, si es posible, utilizarla para los ceris más calientes, que sea lo más caliente posible para secar. O podemos secarla al aire. Si la secamos al aire, entonces lo ideal sería que podamos ponerla un poquito al sol, a la luz del sol, para que se seque mejor y debe estar completamente seca para que la podamos volver a utilizar otra vez. Ok. Y doctora, ¿existe la posibilidad de que vamos a tener niños que con todo lo que les preocupa, las promesas que les estamos dando, siempre van a tener ese temor de utilizar las mascarillas? ¿Cómo nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos a que utilicen las mascarillas por su protección, por supuesto? Claro. Definitivamente eso es importante, que nos vean como anteriormente se menciona y que nos vean utilizando las máscaras. También hay muchos trucos que las personas han creado, por ejemplo, estas cositas que se ponen detrás de la cabeza, que podemos enganchar las máscaras aquí para que no les molesten. Hasta se lo van a encontrar gracioso, como muñequitos, miren, como Capitán América o como Spider-Man, que los niños se van a sentir así bien entretenidos, ¿no? Con este tipo de cosas y no van a sentir las molestias aquí debajo, detrás de las orejitas. También hay algunas bandas que se pueden poner en la cabeza, que tienen como botones para enganchar los cordoncitos de las máscaras también, pero más que nada es educar enseñando lo que nosotros hacemos. Si nosotros nos ponemos las máscaras, ellos van a aprender a hacerlo también de la misma manera. Yo pienso que esa es nuestra herramienta más fuerte, más pesada, es utilizar esta técnica de educar con el ejemplo, porque todos tenemos que acostumbrarnos a esta covidianidad nueva en la que estamos viviendo ahora. Bueno, gracias doctora por este ratito, esta información que por lo menos para mí me ayudó muchísimo, que me ayudará a muchos padres y pacientes, porque vamos a estar enfrentando una nueva realidad. Y este tipo de educación es bien importante, porque conociendo cómo enfrentar las situaciones que nos vamos a encontrar ahora y educándonos nos va a ayudar a mejor tomar decisiones, no tan solo para la educación de nosotros, pero para la educación del consejo, que es más importante todavía. Esta entrevista fue traída a ustedes gracias a Urban Health Plan, prohibiendo cuidado para vidas más saludables. Si necesitas hacer una cita, por favor de llamar al teléfono que está en pantalla, va a estar ahí debajito de nosotros. Y nuevamente muchas gracias, le habla Luis Marrero de la oficina de asuntos externos en Urban Health Plan. Hasta pronto y mucha suerte en este año escolar. Gracias doctora. Bye, que tengan buen día.